Venimos de Argentina y queremos agradecerle a la doctora Cartagena Plaza por habernos acogido de una manera tan amable donde nos sentimos mucho mejor que en casa. Lo único malo que puede suceder es que no te quieras ir y eso es lo que nos pasa, no nos queremos ir.